Personal del Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional del Departamento de Policía Cesar logra en las últimas horas la captura en flagrancia de un hombre que acababa de hurtar dos celulares. Las voces de auxilio de unos deportistas alertan a los uniformados de servicio en el sector del balneario hurtado, los cuales observan a un sujeto que oía, las personas manifestaban que el hombre estaba armado y que les había quitado dos celulares. Por lo anterior, los policías inician la persecución y pocos metros después, interceptan al sujeto, logrando reducirlo. Esta persona es identificada como Freddy Orlando Gaviria Cardona, de 38 años, a quien le encuentran un arma de fuego tipo revolver calibre .38, asimismo se le incautan los dos celulares que acababa de hurtar. Gaviria Cardona fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda como posible autor de los delitos de hurto agravado y porto ilegal de armas de fuego. En audiencia, un juez le dictó media aseguramiento en centro carcelario al ser considerado un peligro para la sociedad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.